hola cómo estás sé bienvenido un día más a mi canal el día de hoy traigo una receta fabulosa que te va a encantar es este delicioso espinazo colorado es la receta secreta de mi madre que finalmente después de generaciones ha aceptado a compartir con nosotros así que por favor toma nota de los ingredientes pon pausa para que no te falte ni uno solo y comenzamos para esta preparación requerimos de 5 kilos de espinazo enjuaga tu carne hasta que el agua salga clara para poderlo poner a cocer le agregamos el agua limpia hasta que se cubra la carne y ahora le vamos a agregar sal de grana cuánta siente para que se coza los kilos de carne cuchara y media eso es todo vamos a dejar cocer un poquito y al rato ponemos unos dientes de ajo para que le dé un buen sabor aproximadamente unos una hora porque me gusta que se desbarate la carne voy a apelar los ajos cuántos ajos pues en esta ocasión están bastante grandes y ya están bastante grandes los ajos voy a poner los dientes de ajo están listos y los apositamos en el dejamos que tenga un cocimiento de una hora y verificamos a ver cómo está con unas rajitas más o menos así como si fueran rajitas y traen un poco así como están pequeños empezamos a hacer rebanadas colgadas hasta terminar con todos los nopales los dejamos un rato con sal para que suelten un poco la babita y luego después los cosemos para ponérselos al molito cuando le hagamos el molito ya cuando estén listos una vez que ya los tenemos listos los ponemos en la cacerola o ya lo que tengan les agregamos un poco de sal yo le llamo un puñito de sal porque esa se la vamos a retirar si lo demás tiene bastante sal nada más es para que la baba del nopal se vaya a soldar lo tapamos lo cubrimos y en una hora más o menos vengo le quito la babita le pongo su agua y lo tapo mira ahorita quedan con su sal y mira empiezan a soltar un poquito de babita ponemos la tapa y los dejamos un rato no sé mientras están cociéndose la carne y los nopales están en reposo vamos primero quitando todas las semillas a los chiles el chile ancho o chile mulato de acuerdo al chile a como te guste de picoso en este caso yo no lo hago picoso porque es para niños también o sea todos comemos esto ya que le quitamos todo depende de como te guste de espeso tu salsa yo para esta cantidad voy a ocupar como 10 chiles ah excelente luego vamos a lavar los chiles para que se les quite toda la tierrita que tenían ya que los tenemos lavados ya que los tenemos lavados los ponemos en la vasija donde vamos a remojarlos aquí nosotros lo hacemos con agua del garrafón porque está tibia los sumergimos para que se vayan remojando parejo todos a poco y los dejamos también en reposo vamos adelantando los pasos y para mí para darle otro colorcito más al molito y otro sabor le pongo como 8 chiles más de guajillo del que no pica hago la misma operación le quito las semillas las semillas los lavo y los pongo a remojar eso es todo los ponemos a remojar también los acomodamos de una manera que se sigan remojando estos son más fáciles de remojar el chile ancho normalmente tarda un poquito más este es un poquito más noble lo dejamos también aquí lo vamos a tapar vamos a taparlos por aquello de algún animalito que huele y ahí se queda todo ya el nopal está soltando su babita este un poquito vamos a esperar un poquito más para que vean como la bababa la va soltando ya se coció está desbaratando ya está ya soltó mira que tiene otro color mira ok entonces ahorita ya nada más le pongo el agua para cocerlo tantita agua y está en minutos la carne ya está suavecita ya quedó a mi gusto depende de la cantidad y de la dureza de la carne esta me quedó como en hora y media está desbaratándose prácticamente se desbarató hay pedazos muy sueltos miren se me alcanza a ver posiblemente miren para mi gusto queda así se puede coger fácilmente muy suave ya tiene su sal ahora vamos agregarle un poco de agua a los nopales y empezar a cocer ya el nopal y con la sal soltó mucha baba va a ser muy fácil que la suelte ahora en el agua miren ahí se ve y no pierde su color su verde le vamos a poner un poco de agua nada más que locura tantito aquí ya le pusimos el agua suficiente lo ponemos en noblilla mientras nosotros vamos a preparar ahora para espesar el chile y molerlo el chile bien muy hidratado muy bonito no va a costarle nada de trabajo en la licuadora ponerlos listos vamos a poner un poco de calor y un poco de agua vamos empezando a sazonar esta lista tengo un ajo ya pelado listo para ponérselo le pongo un poco de orégano cojo lo de tres deditos le ponemos orégano ahorita no le ponemos sal porque ya le pusimos a la carne vamos a molerlo vamos a ver que tanto molio si lo molio perfecto ahora vamos por el sartén para freír vamos a tostar una taza y media de harina ya sea de trigo ya sea de de maíz con los otros peces sin recursos salsa hasta que dolen si se dan cuenta aquí no puse aceite no puse manteca nada de grasa esto se va a tostar hasta que ya esté bien cocina la harina va a quedar un doradito ligero no quemado porque si se quema amarga se va a bajar tantito para aplicar la salsa y luego ponerle caldo si no está bien molido hay que colarlo mover, mover, mover le ponemos un poco de líquido poco a poco es el caldo ahorita es caldo después va a ser agua en el caldo va la grasita que necesitaba el molito como pueden ver está demasiado espeso es para tres cazuelas más esto es para tres cazuelas voy a seguir poniendo líquido si te das cuenta si sigues moviendo vas a evitar los grumos las bolitas que se hacen vamos a seguir batiendo vamos a seguir poniendo más líquido, caldo y caldo por favor miren no hay bolitas miren mira que otra que por ahí se escapó pero vamos a deshacerlas los nopales ya están bien ya están cocidos hay que escurrirlos para ponerlos aquí por favor vamos a poner un poco más de caldo vamos a poner un poco más de caldo y todavía va a estresar más en cuanto hierva pero vamos a ir poniéndole líquido cada que lo veamos hasta que quede la consistencia que nos agrada a nosotros lo tapamos lo dejamos para que se coza muy bien se pega muy fácil si lo dejas si ya está muy espeso ya ahí tenemos que poner un poquito más de líquido porque como lo queremos es un poquito más sueltecito conforme va hirviendo va espesando un poco más no lo queremos la cuchara te ves este es el espesor pero vamos a esperar a que vuelva a hervir ahora vamos a empezar otra vez a mover a mover y esperar a que vuelva a hervir para ver si ya no se pega le falta un poco de sal a este pero como le voy a poner caldo y el caldo tiene sal voy a esperar un poquito más así hierva y casi hemos terminado con el caldo y con eso 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 lo probé y me falta un poco de sal yo uso sal de mar dejamos que hierva tantito de agua y recuerda que la sal es a tu gusto, no a mi gusto. Ya quedó. Pusimos los nopales. Ya los espilamos. Ahora vamos a agregarlos. Y los nopales, agregándole los nopales, ya no tienes que estar tan bien y mueve y mueve. Ya es un poquito menos. Porque ellos ayudan un poquito a la cazula de la parte de abajo. Delicioso. Se ve bonito, ¿verdad? Huele exquisito. Esperamos a que lleve un poco más y empezamos a agregar la carne. Voy a empezar a agregarle la carne. y así hasta terminar con toda la carne. Yo voy a empezar a repartir a mis hijos su porción. Voy a alcanzar para todos. Voy a empezar a repartir el taquito a mis hijos. Listo. Todavía hay carne ahí. ¿Verdad? 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 Ahí está el trozo grande. ¿Verdad? Esto es para el consentido. Esto es para mis hermanitos que están de visita. Se los voy a... Ahí les llevo. Que siempre te piden ese... ese platillo. Siempre me piden ese platillo y ahorita se los voy a llevar. Se los voy a consentir. Van a quedar encantados con la comida. Esto se sirve con un arroz blanco. Y queda muy bien. Bueno. Yo me quedé mal. Así me va tirando. Voy por otra cazuela. Esta receta la estoy compartiendo con mucho cariño para mi hija que me ha pedido tanto y para todos los que me la han pedido. Esta me la enseñó mi madre. Así de que es la primera vez que sale de aquí. Y ojalá y les guste a todos. Disfrútenlo. Y espero pronto poder compartir otra receta con ustedes. Ojalá y ese les haya gustado. Disfrútenlo. Bye. Gracias. 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 Gracias.